Me enteré Joder Gargoyles era de un espacio Que tenía Disney Que Disney Afternoon creo que se llamaba O ya le habían cambiado el nombre después Y en ese espacio Hubo cosas que fueron mi puta infancia O sea, había una Había una serie que la recuerdo muy poco Porque la veía muy de niño Tengo recuerdo de hablar de ella En clase de gimnasia, siendo súper pequeñitos Y discutir sobre si El verbo es pilotar O pilotear Era una serie de Balú El del libro de la selva Que tenía un sidekick, un niño oso E iba vestido Y era piloto Vale Ahora Balú es piloto, ok, no necesito más información Y entonces Creo que solía llevar Cargamentos y había piratas Del aire o algo así No me acuerdo casi nada Yo os digo Me acuerdo de ¿Esa mierda existe? Gente Os juro que esa mierda existe Os juro que esa mierda existe Balú piloto, ¿vale? Y entonces al hablar Estaba en latino Esas series nos llegaban totalmente en latino Entonces decía Voy a pilotear este avión Y era plan Pues será pilotear Y yo recuerdo que No, es pilotar Y lo decía Es pilotear Que lo dice Balú Pero estoy razonablemente convencido De que el verbo es pilotar La serie se llamaba Talespin Aquí tendría otro nombre Porque no me suena para nada Deja las drogas Os juro que eso existe Gente Talespin dices Como ahora me salga Venten con Wen Ahí está Mirad No estoy loco ¿Veis? Este era el sidekick Que por cierto Esta imagen Queda un poquito preocupante Este es plan de No le digan a la policía Y entre el niño En plan de ¡Mamá! Hostia Esta gente ha muerto Joder Pues era Balú Con ropa Y el niño este Con gorra Y No sé Era contrabando de cocaína ¿Vale? No sé No sé de qué iba esta mierda Sé que había una señora Que era como la novia de Balú O algo así Pero Es que no me acuerdo Tío Hace muchos años ¡Esta! Me acuerdo de más De lo que esperaba acordarme Sinceramente ¡Ilimitado! ¿Qué tal? En el reboot de Pato Aventuras Aparece el niño Que trabajaba con Balú Siendo adulto Y habiendo heredado El negocio Aunque se le da fatal Pilotar Y solo sabe surfear Una tabla Enganchada al avión Gente La mejor serie De mi infancia De súper chiquitito ¿Vale? Esto es Creo que antes Incluso que Inspector Gadget Que también fue una que me encantó Era el Pato Darwin Tío El Pato Darwin También nos llegó en latino ¡Es hora de entrar en acción! Pato Darwin El campeón Él es el mejor Sale de las sombras Peleando como un león ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Pero es un pato! ¡Es Darkman! Solo que siempre es un pato Y no se convierte en hombre Se convierte en superhéroe ¡Es la hostia! Estaba ¿Os acordáis del piloto Novalu? ¿El piloto De las Pato Aventuras? ¡Ilimitado! ¿Cómo estás? El Pato Darwin También aparece en el reboot De Pato Aventuras ¡Ah, sí! ¡Hostia! Ahora tengo que ver esa mierda Vale Este Lo que pasa es que Con el dibujo antiguo Este Este tío de aquí Se me olvida su nombre siempre ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis de cómo se llamaba este tío? ¡Macuak! 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 Este Pues este Empezaba en Pato Aventuras Que también me encantaba de niño Y después Salía en el En En El Pato Darwin Ahí está Entonces Era un superhéroe ¿Vale? Que por las noches Iba por la ciudad Y Narraba como si fuera un cómic De estos Darks y Angsty Pero Pero de coña ¿No? En plan de Yo que sé Oscuro Como el sovaco de un grillo Misterioso Como esa novela La que le falta En la última página Ese Ese tipo de mierdas Y aparecía entre el humo ¿No? Y echaba bombas de humo Y aparecía y desaparecía Y tenía una pistola Con una ventosa Y entonces llegaba hasta el lado Se pegaba la ventosa Y se descolgaba con la cuerda Era Batman Pero de comedia Entonces tenía Tenía una hija adoptiva Que se llamaba Gosling Que también tenía una película Esta serie Que era un poco el inicio de la serie Que era buenísima A mí me encantaba Gosling también Me encantaba Es que me encantaban todos Tío Esta serie Adoraba esta puta serie Si me la perdía Al llegar a Casa del cole Me ponía súper triste Era súper guay Porque era en plan de Tengo que ser Por el día Tengo que ser padre De esta niña hiperactiva Y demasiado inteligente Mi sidekick es muy tonto Pero muy bonachón Y no tiene identidad secreta alguna Así que el hecho de vivir juntos Igual me perjudica Pero afortunadamente no Y tenía una base secreta Se sentaban en sillones Y movían una estatua Y caían para atrás Y aparecía disfrazado él Y el macuac no Porque no tiene identidad secreta Cómo me gustaba Esta serie de niño Por favor Cómo me gustaba Si la veo ahora Seguro que tal No pero Hay que entrar en acción Qué buena era Parece Batman Pero debido a las leyes Internacionales de copyright No es Ostras yo os digo Tenía una peli Que era la que explicaba Todo lo de cómo Conocía Y adoptaba a Gosling A veces hago En algunos juegos A veces hay códigos De colores Y yo Comento Azul, rojo, verde Y amarillo Y hay gente que no sabe De qué estoy hablando En esa película Había un código Y que hay un momento Que la niña Se va a ir a dormir Y es blare Cántame una canción Y entonces ¿Cuál te canto? Y empieza ella Azul, rojo, verde Verde, rojo Y amarillo Y no sé qué Y el otro blare Te voy a cantar otra Y le he cantado otra Y al final de la película Resulta que había Un código De colores Para activar Una máquina Que se basaba En esa mierda Y yo de niña Lo ¡Wow! ¡Menudo cuatro sombras! Y había un toro Que era malo Tremenda ¿Sabéis qué película Estaba muy bien también? La película De Pato Aventuras ¿Había más de una? ¡Esta! La lámpara Tío Esa película La veía En bucle De niño La veía en bucle Cómo me molaba Esta mierda Colega O sea Me está trayendo Una ilusión Al cuerpo Acordarme De cómo me lo pasaba Con estas películas ¿Alguno la? Toro E Exacto Toro E El malvado Toro E Yo soy Toro E Hostia ¿Alguien más vio esta película De niño O soy demasiado viejo yo? A mí me gustaba la de Goofy Goofy tenía dos Las dos estaban muy bien La verdad El genio que se El final del genio A ver Copia de Disney Pero esto es Disney Así que ellos pueden Qué viejo soy Pues Disney tenía ese espacio Y hacía un montón De series De estas Algunas no las veía Hubo A ver Hicieron una Una saga de películas Me parece Que era Los ¿Cómo era? Los patos no sé qué Era Era Hockey Pero se llamaban Los patos no sé qué O los no sé qué patos No me acuerdo Y luego decidieron hacer Una serie de televisión Con el mismo nombre Pero que no tenía nada que ver Eran patos Lo cual tiene sentido Dado el nombre Eran patos Y Y jugaban al hockey Pero como en el futuro Con rayos las veía No me gustaba para nada O sea Pasé de esa serie Con todo mi ser Pero hubo otras Que fueron Epiquísimas Epiquísimas Yo soy el terror Que aletea en la noche Soy la goma de mascar Que se enreda en tu pelo Soy la goma de mascar Que se enreda en tu pelo Soy el teléfono Que te despierta De madrugada Soy el pato Darwin Soy el pato Darwin Con la capa ¿Ilimitado? ¿Cómo estás? Si me acuerdo El malo tenía Un objeto Que colocado Encima de la rampara Le permitía Tener más de tres deseos Sí Que era el mismo Con el que se transformaba Mighty Duck Puede que fuera Mighty Ducks Puede que fuera Mighty Ducks Puede ser Puede ser Suscríbete